Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo de solicitudes de baja en Dolibar. Requisitos previos Activa el módulo gestión de días libres desde el menú Inicio, Configuración, Módulos. Otorga permiso en los módulos para el usuario. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos para los usuarios, puedes ver nuestro vídeo Usuarios, Grupos y Permisos. Solicitar días libres El módulo Día Libre está disponible en el menú de RRHH y es útil para gestionar las vacaciones y las solicitudes de vacaciones y días libres de los empleados. Los empleados pueden solicitar vacaciones o días libres haciendo clic en el menú Nuevo. La opción del menú está disponible siempre y cuando el usuario tenga el permiso apropiado para el módulo de vacaciones. El balance de días libres actual se muestra en la parte superior para tu referencia. Elige el usuario para el que se presenta la solicitud de día libre. Si eres un supervisor o administrador, podrás elegir un usuario que sea tu subordinado. Escoge el tipo de día libre que quieres solicitar. Elige una fecha de inicio y una fecha de finalización, así como las horas en caso de que no solicites un día completo libre. Elige el usuario que aprobará tu día libre. Puedes utilizar el campo de descripción para proporcionar cualquier información adicional. Haz clic en el botón Enviar la petición de días libres para guardar la solicitud de día libre. La solicitud de días libres se encuentra ahora en estado de borrador. El menú de archivos vinculados te permite añadir cualquier archivo adjunto si es necesario. Una vez hecho esto, envía tu solicitud de vacaciones haciendo clic en el botón Validar. Flujo de trabajo de aprobación Las solicitudes de vacaciones así creadas y presentadas para su aprobación estarán a la espera de la acción del supervisor o administrador correspondiente. El supervisor o administrador puede ahora revisar la solicitud de vacaciones y tomar las medidas oportunas como su aprobación o rechazo. Una vez que se aprueba un día libre, los días libres disponibles se actualizan automáticamente. Visualización de días libres y actualización del balance de días libres. Utiliza los menú correspondientes para ver la lista de días libres. Los días libres pueden ser revisados en base al estado de cada solicitud de día libre, como por ejemplo, borrador en espera de aprobación, aprobadas, canceladas y rechazadas. Los administradores pueden hacer clic en Balance de días libres para revisar el balance de días libres disponible para cada empleado. Para actualizar el balance de días libres de cualquier empleado, simplemente rellena los días, añade una nota si es necesario y haz clic en Actualizar para actualizar el balance de días libres. Ten en cuenta que, si configuras varios tipos de días libres con diferentes contadores, es posible que tengas varias columnas con valores diferentes en esta página. El estado de cuenta mensual ofrece una vista gráfica de todos los días libres basados en un mes y año de elección. Los registros de cambios registran y proporcionan detalles de cualquier cambio realizado en el saldo de días libres de cualquier empleado. También hay muchas otras características que pueden ser activadas desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos de Dolibar, también puedes añadir tus propios campos personalizados para describir tus días libres, definir valores por defecto u obligatorios y puedes utilizar el módulo de exportación para exportar la base de datos de hojas. Gracias por ver este videotutorial. Visita www.dolibar.org para obtener más información.